¿Pero no llegas hasta allá? No, pero de todas maneras, ya no vamos a poder pasar. Ya se está bien lleno allá. Si dicen que ya va bien, ya nos vayan. Aquí no, porque para que no llegue más recio, sino pues va a tomar aquí. ¡Mira, mamá! 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 Así queda esta casa. Está atrapada aquí entre la corriente. El tapete de eso. Miren el carrito. Todavía tiene agua aquí adentro, donde se los agarró la corriente. Ahora ya se le ha dañado el motor, pues ahí se ve donde le entró el agua. Varios gallos se murieron. Varios gallos se murieron. Varios gallos se murieron, nos comenta la señora. ¿Este lo agarró la corriente allá? Sí. ¿O aquí arriba? No, allá. Lo apuchamos para acá por si llegaba más. ¿Aquí se les metió todo? Sí. Miren cómo está. Miren cómo está. Cómo está el piso. Cómo está todo mojado. ¿No hasta allá se metió? Sí. Esto es súper mojado. Esa pared ahí tiene una cuarteadura importante. Aquí. Están sus cosas mojadas. Y ahí está la. Sí, ahí está la cuarteadura. Aquí de este lado llegó el agua. Sí. Topaba por acá. El refrigerador está bien lleno de agua. El refri pues se dañó. Sí, sí. Y ahí, miren, también está acá. Esa de acá. Aquí están los muros. Con estas cuarteaduras. Importante. Pues todo está dañado aquí. Miren cómo quedó su ropa. Y las de estas están echando. Entonces ustedes piden que se les eche la mano para que se reparen las bardas. Sí, sí. Sí. Que se reparen las bardas. ¿Qué más? Sí. Es lo que ocupa. Pues que nos pudieran ampliar el río o hacer un puente. Un puentecito. Para cruzar. Para andar caminando. Y allá con ustedes están igual las bardas. Sí. Es que como... No, las de ellos están un poquito peor porque... Es que como la dio directo a la pared de atrás. Y luego a nosotros este parado nos atajó más. Que ellos, con ellos está tío. No, pues así es la situación. Urge que se venga a hacer una evaluación para que les ayuden a las personas. Ya lo que perdieron, pues ya se fue. Ahora la interesante es volver a recuperar y sobre todo el acceso ahí en el río. Tenemos personal de apicultores. Ellos vinieron y mire así quedaron sus cajas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre correcto? Colmenas. Las colmenas. ¡Vamos con los cocodrilos que se trajo el río! Así quedaron las colmenas. Ahorita vienen a tratar de rescatar las que quedaron en este vehículo, ¿verdad? Eh... ¿Cuántan con un seguro estas colmenas? Pues se supone que hay un seguro de la ganadera, pero nos están diciendo que ya... Que ya caducó. Que ya tienen tiempo que no lo están haciendo válido. Así quedaron, miren, nos comentan que quedaron hasta en los árboles. Donde las abejas pues se salen, se van. A fin de cuentas naturaleza. Esas están del otro lado. Ahí es donde... ¿Más de cuántas cajas? ¿Cuántas cajas se fueron? Como unas 60. 60 colmenas. Que las conocemos como cajas. Y ahorita van a tratar de cruzar este río. Para sacar las que hayan quedado. La situación pues sí es muy lamentable. Sus casas quedaron en medio de... De toda esta situación. ¿Qué es lo que le pide usted al gobierno? Así como aquella vez vinieron a... A buscarlos a ustedes. Ahora ustedes... Los buscan a ellos. Pues que nos ayude con algo. Con algo pues para nuestras casas. Porque pues se perdió todo. Pues ya ve cómo está el refrigerador todo mojado. Y que les ayuden con un paso. Con el alambre. ¿Eh? Con un paso aquí. Sí, con un puente. Aunque sea para pasar caminando cuando llueve. O sea un puente. O sea un puente... Ajá. O una máquina también para que nos amplíe el río. Para que pase el agua más rápido. ¿Qué se le perdió? Prácticamente se perdió todo con ustedes. Vimos ahí las cosas todas mojadas. Sí. ¿Qué? Contame. Platíquenos. Pues el refrigerador. Pues se mojó todo su motorcito. Pues mis muebles pues están todos hinchados los de madera. Pues la luz les digo. No sé. No sé si me haiga descompuesto mi tele. Todo lo que dejé. Porque pues yo salía encarrerada. ¿Ustedes lograron salir? Sí. ¿Pero los vecinos no? No. Nos estuvieron hablando. Pues aquí el rancho vecino. Gente que tenemos ahí. Nos hablaron que nos saliéramos. Y ya nosotros les avisamos a ellos. Pero ellos no. No alcanzaron a salir. Ay caray. Pero bueno que están vivos. Sí. Pues luego pues nosotros. O solo vivimos del trabajo. Y pues no tenemos con qué recursos para... ¿Trabajan los dos? Tú y tu marido. No. Nada más él. Nada más él. ¿Tú en tu casa? Sí. Ánimo. Van a tratar de cruzar los apicultores. Traen una diésel. Sí. Fácil. Normalmente nosotros convocamos a la gente de buen corazón para que ayude. Sabemos que el gobierno es muy difícil. El gobierno recaba. Ellos le echan a sus... A sus arcas. Pero es muy difícil que saquen. Sí. Pero bueno. Pues ojalá y en este caso sí vengan a ayudarlos. Si no fuera así que no los ayude el gobierno. Algún número que se puedan comunicar con ustedes. Por si alguien de buen corazón quisiera apoyar con algo. Con un mueble. Con un refrigerador. Con una cama. Porque todo se les dañó. Sí. ¿A dónde se pueden comunicar? 493-156-2553. Ustedes son los vecinos que no pudieron salir. Sí. Ustedes los agarró la corriente dentro. Sí. Es que ya no pudimos salir. ¿Cómo se escuchaba? ¿Cómo platícanos? Bien feo. Zumbaba. Zumbaba. Bien feo todo. Pero pues ya no pudimos. Sí. Él sí se fue a zumbar por aquel río. Pero no. Ya iba también. Se oía bien feo. Bufando todo. Ya pues miramos que se juntaron. Nos metimos. Como pudimos. Tapamos la puerta. O sea que prácticamente toda esa zona donde estaba su patio se inundó. Era agua. Tenga de cuenta que dicen que nuestra casa parecía que andaba flotando en medio de los dos ríos. ¿Y cómo le hicieron para soportar ese miedo? Pues miedo y bueno yo pues miedo a la niña. Y de cómo le vamos a hacer. Que pues ya si nos quiere llevar a nosotros pues no le hace. Pero a las niñas. Vaya. ¿Para qué santos se encomendaron en ese rato? Pues a todos. Bajamos a todos los santos. O ni siquiera se acordaron. Sí. ¿Cómo no? Sí. 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 Pues aquí estamos ya. Como encargado de tu familia. Está. Hay que aguantar ¿no? En los momentos más difíciles. Cuando te casaste te dijeron en las buenas y en las malas. Aquí está. Aquí fue una muestra de una mala. Sí. ¿Qué? Como él tiene la azúcar, el diabetes también pues con el susto se le bajó allí. ¿En serio? De ponerse mal. Y nomás que pues teníamos, en ese momento teníamos pues refresco, coca y pues tomó y con eso. Si no pues tampoco ahí lo había tenido desmayado. ¿Cómo se veía? ¿Cómo? Dame tu, tu. No pues tenía muy fuerte, traía árboles y muy feo se escuchaba. Oye que traía animalitos también. Animales, puercos. No, muchos animales sí pasaban ahí. ¿La verdad sentiste miedo en ese rato? Sí, sí. Por mis hijas, por ellas. Que se fueron a caer las paredes. Era miedo. ¿Algún número donde se pueden comunicar contigo si alguien te quisiera apoyar? Sí. Porque pues también perdiste todo y tus bardas están muy dañadas. Sí, 4.93, 10.20, 9.73. Igual, este, absténganse de llamadas malas, ellos son personas que están ocupando de nosotros y por favor que las llamadas sean de ayuda solamente. La prepa. Hola. Te caíste ahorita, andas todo mojado. Platícanos de la prepa, nos contabas algún detalle de la prepa de aquí. No, pues como allí en la prepa, está la prepa enfrente como de un tanque y pues toda esa agua se vino y estaba toda inundada. Todos los libros se nos echaron a perder. Ahorita estamos yendo a clases pero sin libros. Como podemos, nos compartimos libros. Como yo no los tenía y unos ahí pues sí los tenían en sus casas y pues nos estamos compartiendo libros. ¿Qué libros ocupan por si alguien llegase a ayudar con esto? No, pues son bien muchos, no me puedo aprender ni los nombres. Pero perdieron todos los libros. Todos. ¿Qué más? Y se echaron a perder como los escritorios de los maestros que eran de madera, se están cuarteando, se están hinchando, todas las bancas están dañadas. Tú fuerte. Toda la escuela, no podemos salir más que de donde está el cemento porque toda esta inundada de agua. No podemos, está toda hiervienta porque no pueden hacer fainas porque pues está toda inundada. ¿Se había visto en tu corta vida? ¿Habías visto algo así? ¿Una corriente? No, ya nos había pasado hace como dos años allí en la prepa también llovió y todo se inundó pero no había pasado para los salones. Ok. Y pues allí están las ventanas tanto así de alto y estaba hasta arriba ahí está la marca donde... Pero pues ahorita pues ya limpiamos, ya a ver si rescataban las cosas pero pues no, todo se echó a perder. Ok. Muchas gracias. Señores, hay que confiar en Dios que la ayuda llegue. Pues ojalá. Y yo voy a estar al pendiente para lo que estén ocupando, si no hay resultados pues nos movemos, cómo no. Mientras que tengamos vida, salud, este, vamos a unirnos para ayudarlos a ustedes. ¿Jale? Gracias. Gracias a usted. Ese día, ¿cuál era el sentimiento? ¿Llorabas? Sí, mucho. ¿Llorabas mucho? Sí, porque pues ver el río tan grande y pues aquí el... El alambre de la luz pues me costó mucho, nos costó mucho poner la luz hasta acá. Y pues cuando llegó la primera ola, llegó una rama y le dio el bajón al alambre. Y yo y mi esposo les tirábamos de acá y pues en eso llegó otra ola y nos fuimos, dijimos pues lo que Dios quiera. Y pues yo lloraba mucho de ver mi casa allá, pues como dice ella, flotando ahí entre el agua, parecía que flotaba. Y el carrito pues como está chiquito, yo dije, se lo va a llevar. Pues ya ve cómo está, lo tapó todo el agua. ¿Hasta allá arriba? Sí, pues también son cosas que nos costaron mucho. Solo uno sabe lo que les cuesta y pues yo... Pues sí, sí lloraba mucho. Hasta ahorita pues cuando me duermo como que siento que... Sí. ...que miro el agua. Sí. Pues mucho cuidado para otra corriente. Pero ellos que se quedaron en medio. Sí, pues peor porque ella me enseña los videos donde su niña hasta llora y llora. Y hasta llora por su perrito. Mi perrito, mamita, mi perrito. Su gato. Su gato.